Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy Independiente del Valle se enfrenta a Unión Española y vamos a estar reaccionando a este partido. Ojalá que Independiente se pueda llevar la victoria en tierras chilenas. Vamos Independiente y bueno, va a empezar el encuentro. Y bueno, Independiente del Valle vuelve a jugar en el Estudio de Santa Laura después de ocho años. En el 2013 le ganó 5 a 4 con cuatro goles de Daniel Angulo y uno de Junior Sornosa de penal. Le ganó a la Unión Española. Y bueno, San Lorenzo de Almagro le metió 3 a 0 si no me equivoco a Botafogo y por ese gol no clasificó Independiente del Valle a pesar de haber ganado el último partido en Chile. Así que Independiente del Valle ya sabe lo que es ganar en esta cancha y lo que es dar espectáculo en esta cancha. Ahora totalmente distinto ya que ese día la cancha estaba a reventar. Pero bueno, Independiente del Valle tiene una gran chance el día de hoy de llevarse los tres puntos y ¿por qué no? Media clasificación acá a Quito. Vamos, Independiente. Y bueno, David, amigo, ¿cómo estás viendo a tu equipo en estos 26 minutos de partido? ¿Cómo lo ves? Yo creo que Independiente está muy bien. Está manejando la bola. Como siempre, es lo típico ambiente que maneja la bola. Pero tienen que efectivizar más para meter peor. No veo a nadie que la meta. Y eso yo creo. Pero está muy bien Independiente. Siempre se agranda en los partidos internacionales. Bueno, ahí viene la primera, yo creo. ¡Vamos! ¡Uy! Ponla para atrás, Shunke. ¡Ay, por un casito! Sacó el arquero. La sacó el arquero. Independiente va bien. Independiente del Valle va bien. Y Shunke la tuvo en sus pies también porque le quedó el rebote. Todo el rebote. ¡No! ¡Se la perdió Pellerano! Fue un arquero, ¿no? No, ni siquiera fue Pellerano. Fue Ortiz el que se la perdió. El narrador se equivocó. ¡Se la perdió! Pase de Pellerano y a Ortiz. Y Ortiz, que no puede capitalizar, le queda entre las piernas al arquero de Unión Española. Mejor Independiente, loco. Mejor Independiente. Vamos, ya viene. Normal, normal. ¿Tú qué opinas, Sebi? ¿Gana hoy Independiente del Valle, sí o no? Yo creo que es de un empate. Porque no está jugando en su cancha. No está jugando muy bien. Entonces, el otro equipo también no está jugando mal. Así que un empate uno a uno. Yo veo que Independiente del Valle puede. Lo verdad es que está mucho mejor. Ya ha tenido tres claras. ¿Tú, Juan, qué opinas? Opino que Independiente va a ganar este partido. Por diferencia de un gol, pero sí lo gana. Sí, yo también pienso que lo gana. Sí, lo respeto. Solo Sebitas, que no le gusta mucho Independiente del Valle, anda tirándole hate. Y bueno, amigos, ha terminado el primer tiempo. Independiente del Valle ha jugado un gran partido. Se ha perdido por lo menos tres oportunidades. Yo he visto que Shunke ha sido de los puntos más bajos del equipo negre-azul. Pero me parece que el equipo del Valle va a poder sacar adelante el partido en este segundo tiempo. No sé tú qué dices, Sebitas. Bueno, es que a Sebitas no le cae también Independiente del Valle. Entonces, nunca está a favor del equipo de los rayados. Son malos. Yo creo que este partido lo vamos a ganar. Vamos, 1-0, yo así digo. Yo también pienso que Independiente se puede llevar un empate que no está nada mal. Pero tiene que ser un empate con goles. Porque el empate 0-0 es el peor resultado que se puede llevar Independiente de allá. Es que con un gol de Unión Española acá en Quito se le complican las cosas. Juanito, ¿tú qué dices? Independiente del Valle gana en el solo tiempo. Lo liquida con 2-0. 2-0, yo creo que sí. Yo creo que sí podría ser. Yo creo que el empate o un gol o un 1-0 sería justo a lo que estamos viendo en el partido el día de hoy acá en el estadio de Concepción de Chile. Y bueno, amigos, ha iniciado el segundo tiempo acá en la cancha de Unión Española. Independiente del Valle y Unión se enfrentan por la búsqueda de la fase 3. Ahorita estamos en la fase 2. Y bueno, ahora sí Independiente del Valle tiene su opción clave. Porque Unión Española ha empezado con todo en este segundo tiempo. Y ahorita en el minuto 51 tiene el equipo español un tiro libre justo en la media luna del arco. Y veamos cómo le va a Moisés Araña después de este tiro. Porque hoy ya tuvimos golazos de tiro libre en la Champions. Y veamos si no se le repite al equipo de Independiente del Valle una falla de su arquero. No puede ser, loco, Farabelli, loco. Era gol, huevón. Loco, pero fue gol. Me parece que entró. Me parece que entró, loco. Sí, me parece que entró. Entró, Sebi, parece que entró. ¿Hay bar? No entró. No, no hay bar, pero sí entró, loco. Yo le vi adentro. No entró. Y después Farabelli se equivocó. Inicia el segundo tiempo. Independiente del Valle ha llegado. Retiro lo dicho. Independiente del Valle llegó mejor que Unión Española. Y espérate que viene Unión. No. Offside. Habría que ver la repetición porque no se sabe si entró o no entró. Gol, gol, gol. Autogol de Independiente del Valle. Pero qué papelón del árbitro que parecía que la pelota entraba y no ponen la repetición los de 10 pies en 2. Independiente del Valle debería ir ganando. Estuvo las más claras y no convierte. Y es lo que yo te decía en el primer tiempo. Si Independiente del Valle no convierte a estas, el equipo de Unión Española podría aprovechar una y meterse atrás. Claro, ahí se ve. Y bueno, Segovia. Independiente, weón. Segovia que falla. Independiente, chucha. Autogol. Sí. Segovia y Beder se chocan y... Bueno, gol del equipo de Unión Española. Nueve minutos. Independiente del Valle no tiene el mejor resultado. Va perdiendo, pero no está mal. O sea, el 1-0 obliga a Independiente a anotarle 1-0 acá en Quito, en Casa Blanca, para ir a penales. Y 2-0 para clasificar directo. Coltan 20 minutos. La verdad es que el panorama es que Independiente del Valle ya no es el dominador del encuentro. Tendría que estar ganando. Sí, tendría que estar ganando Fadabelli ya... No sé, yo lo veo intermitente desde el partido el viernes con Muzugruna. Así que me parece que Independiente del Valle podría estar haciendo lo mejor. Pero hay jugadores que no están en su 100% de nivel y eso es lo que merma el nivel de juego del equipo de San Goltín. Es bien, ahorita pasaron la jugada de lo de Farabelli y bueno, no entró. Dio en el palo con las justas. El jugador chileno salvó al equipo de Unión Española. Y se viene Independiente, Sánchez. Pégale. No, le tiró una masita. Le tira una masita. Y 84 minutos, Independiente no puede encontrar el empate. ¡No! ¡Idiota de mí! ¿Cómo le vamos a dar las nubes? Es que puta viene el arco bien. ¡Ay, qué tontería lo que pasó! Independiente del Valle muy lejos, Chávez la tuvo. Primera jugada del número 6. Uy, no la pudo cruzar. Sí, no la pudo cruzar y le salió un riflazo al aire. Y bueno, amigos, ha perdido Independiente del Valle acá en Chile. Y bueno, veamos si acá en casa puede darle la vuelta al Independiente del Valle. A mí me pareció que lo hizo mucho mejor que el equipo de Chile. Pero bueno, felicidades a los hinchas de Unión. Y veamos si es que Independiente del Valle puede darle la vuelta. Yo también creo lo mismo. Vamos Independiente y hasta luego.